Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar trabajando con el tema de nuestro nombre y vamos a finalizar con unas actividades más. Antes de que comencemos con el tema principal, quiero que recordemos cuál es nuestro nombre completo, qué letras tiene, cuántas letras tiene, si es largo o es corto. Muy bien, podemos utilizar los trabajos realizados anteriormente. Vamos a comenzar. Yo voy a decir mi nombre como en la actividad anterior y después ustedes dicen el suyo, ¿de acuerdo? Muy bien. Mi nombre es Angélica Berenice Jam Ruiz. Es importante que ustedes sepan su nombre completo. ¿Cuál es el suyo? Muy bien. Mi nombre se escribe de esta manera. Tengo dos nombres. Muy importante, hay personas que solo tienen un nombre. Hay personas que tienen dos nombres, que es lo común, y hay personas incluso que tienen tres nombres. Normalmente tenemos dos nombres. Mi primer nombre es Angélica. Mi segundo nombre es Berenice. La gente me conoce más como Berenice. Bueno, Angélica tiene ocho letras. Vamos a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Mi primer nombre tiene ¿cuántas letras? Ocho. ¿El primer nombre de ustedes cuántas letras tiene? Cuéntenlo y me dicen. Les voy a dar tiempo, que cuenten su primer nombre. ¿Cuántas letras tiene? ¡Listos! ¿Cuál tiene más letras, el mío o el de ustedes? Vamos a pasar ahora a mi segundo nombre. Mi segundo nombre es Berenice. Berenice tiene ocho letras igual que Angélica. Cuenten conmigo y después cuentan el suyo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho letras. Mis dos nombres tienen de a ocho letras cada uno. El segundo nombre de ustedes, ¿cuántas letras tiene? Ahora, ¿qué nombre tiene más letras? ¿Su primer nombre o su segundo nombre? Los míos tienen la misma cantidad de letras. Ahora, vamos a mencionar cuáles son cada una de las letras. Recuerden que es importante que conozcamos todas las letras de nuestros nombres porque las vamos a ir escribiendo. Ok, Angélica, mi primer nombre, estas son las letras. Las voy a ir deletreando de una en una. Quiero que ustedes pongan mucha atención porque van a realizar lo mismo con sus ambos nombres. Comenzamos. A, N, G, E, L, I, C, A. Mi segundo nombre tiene las siguientes letras. B, E, R, E, N, I, C, E. Ahora, ¿cuáles son las vocales de mis nombres? Voy a ir identificando. Por ejemplo, en mi primer nombre tengo como vocal a la A mayúscula. Tengo por aquí una E minúscula. Tengo una I minúscula. Y tengo una A. ¿Cuántas vocales tengo? Una, dos, tres, cuatro vocales. Mi segundo nombre también tiene vocales. Vamos a checar cuáles son. Bueno, aquí tiene una E, aquí tengo otra E, aquí tengo una I y aquí tengo una E más. En total, en mi segundo nombre tengo cuatro vocales. Tres letras E y una I. Quiero que identifiquen en sus nombres cuántas vocales tienen y cuáles son. Muy bien, de acuerdo. Ahora vamos a pasar a la siguiente actividad. Yo realicé una hoja, espero que se alcance a ver. Así como esta, una hojita en blanco. ¿En dónde le puse mi nombre? Observen. Angélica Berenice, punteado. Ustedes lo van a hacer así en casita. Como podemos observar, cada nombre tiene tres líneas. Uno, dos, tres. Así lo vamos a hacer en casita. Van a remarcar su nombre sobre la línea punteada y después me van a escribir en cada una de las líneas su nombre, siguiendo la manera correcta de escribir cada letra. Yo voy a remarcar el mío. Angélica Berenice, después escribo Angélica Berenice, una vez más, Angélica Berenice, y una última vez, Angélica Berenice. Cada nombre lo voy a escribir, ¿cuántas veces? Tres veces. Muy bien. Recuerden que yo les voy a mandar con su mamita la manera en la que deben de escribir sus nombres. Se los voy a mandar así, punteado. Y les voy a mandar cómo va a ir cada letra, para que no se me confundan, porque hay muchas letras que no conocemos. Entonces vamos a aprender a escribirlas de la manera correcta, ¿de acuerdo? Muy bien. Y como tercera actividad, lo que vamos a jugar en casita, vamos a hacer un juego de mesa. Vamos a jugar memorama. Memorama de nuestra familia con nuestros nombres. Muy bien, miren. Yo realicé el mío. De todos modos, les estoy mandando la fotito para que vean cómo va. El nombre de mi mamá. El nombre de mi papá. El nombre de mi hermana mayor. El nombre de mi hermana menor. Y mi nombre. También hice las figuras de cada uno de nosotros. Comienzo. Hice la figura de mi mamá. Hice la figura de mi papá. Hice la figura de mi hermana mayor. Hice la figura de mi hermana mayor. E hice mi figura. Lo que vamos a hacer en casita es que ustedes van a dibujar a toda su familia en tarjetitas como las mías. Van a escribir los nombres. Van a pedir la ayuda a papito y a mamita. Van a escribir los nombres. Van a hacer sus tarjetas. Y vamos a jugar al memorama. ¿Cómo se juega el memorama? Vamos a tener tarjetas. En mi caso, cinco tarjetas de nombres y cinco tarjetas de figuras. Todas las vamos a voltear. Que todos tengan un mismo color atrás. Que no se distinga ninguno. Vean. Todos tienen atrás un mismo color. Yo no puedo identificar cuál es. Las vamos a voltear en la mesa. Y vamos a jugar con toda la familia. Las tarjetas van a ser de acuerdo a la cantidad de personas que integran su familia. Por ejemplo, si ustedes son mamita, papito, hermanita y ustedes. O hermanito. Entonces son cuatro integrantes. Van a tener cuatro tarjetas de nombres y cuatro tarjetas de figuras de las personas. Una vez que esté listo, las vamos a voltear. Las vamos a revolver muy bien. Y las vamos a ir levantando de una en una hasta encontrar a la persona y a su tarjeta. Por ejemplo, yo voy a comenzar. Voy a levantar esta tarjeta. Que es la tarjeta de mi hermana Gabriela. Entonces voy a tratar de buscar su nombre entre las demás tarjetas. Ok. Saqué una tarjeta con el nombre de mi papá. No son las mismas. La vuelvo a guardar. Vamos a ir por turnos. Yo ya saqué una tarjeta. Ahora le corresponde a otra persona. La otra persona va a realizar lo mismo. Va a sacar una tarjeta. En este caso saqué la mía. Y voy a sacar un nombre. Saqué el nombre de mi hermana Gabriela. No, entonces la regreso. Y así sucesivamente van a ir pasando hasta que encuentren una tarjeta y un nombre. Observen. Esta es la tarjeta de mi papá. Y este es su nombre. Si yo encuentro su nombre con su figura, entonces ya me quedo con las tarjetas y voy ganando. Así sucesivamente, cuando termine la persona que tenga ganada más tarjetas, es quien gana todo el juego. ¿De acuerdo? Muy bien. Organícense con papito, con mamita. Realicen sus tarjetas y que se diviertan realizando la actividad. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos en los siguientes videos. Gracias. Gracias.